Llegamos al túnel, en donde tú vas caminando por el túnel y arriba de ti van las especies. Allá hay tiburón, todavía chico, es un tiburón chico, pero hay tiburón, acá viene otro. Ahí lo tienes, estamos en León, Guanajuato, en el acuario que se hizo con una inversión privada, no es del sector público y es un atractivo ya más que se está cometiendo para la ciudad de León. Este acuario, con esta inversión privada, que ojalá les vaya bien para que crezcan este tipo de ideas que ayudan a conservar la vida, no nada más de los humanos sino de todas las especies. Ahí está el tiburón, el neopardo.